Juan Baby Madruñero Juan Madruñero llegó muy joven a Barcelona Sporting Club. Debutó a los 16 años en el primer equipo de Barcelona. Fue parte de la plantilla que ganó el primer bicampeonato en 1970 y 1971, aunque jugando pocos minutos. Diez años después volvió a ganar un bicampeonato nacional en 1980 y 1981, siendo esta vez titular indiscutible. Llevó al equipo a dos semifinales de Copa Libertadores en 1986 y 1987. Se retiró como jugador del ídolo en la temporada 1987, levantando el trofeo de campeón, siendo este su sexto y último título. Juan Baby Madruñero, histórico del ídolo.